Arrancamos febrero y bueno, como ya es habitual, es un mes bastante especial, por decirlo de alguna manera, para los docentes, porque bueno, además de la negociación salarial que se hace en el ámbito paritario, se abre una agenda desde ANSAFE con distintas actividades y propuestas para realizar a lo largo del año, digamos. Dentro de esas actividades está esta que mencionamos. Exactamente. Esta iniciativa que surge allá a fines del año pasado, cuando nos contactamos con la Fundación Eureka, a través de Sandra. Y bueno, conocimos esta fundación que nace de la mano de Analia Ceci, que es una docente de inglés, oriunda de la localidad de Galvez, pero que actualmente reside en Rosario. Muy bien. Y así entra tu rol, Sandra, como partícipe de esta historia. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, Analia Ceci la conocí por una capacitación que realicé el año pasado en Galvez. Tuve el gusto de conocerla, el placer. Y bueno, este año va a estar acá con nosotros en San Carlos, con esa misma capacitación. Muy bien. ¿Y cuál es el rol? ¿Qué particularidad tiene Analia? Porque hay una tragedia que la ha envuelto y ella potenció todo ese dolor en una acción de servicio. Exactamente. Bueno, la Fundación Eureka comienza por esa tragedia. Ana es una de las 24 sobrevivientes de la explosión de Rosario. Y bueno, Analia es como que pensaba que o se queda esperando ayuda de los demás o hacer ella, desde ella y la Fundación, algo hacia la sociedad. Y así, bueno, comienza con la Fundación, donde se basan tres pilares fundamentales, que una es la educación para docentes, otra para padres y otra para todos, que ahí es donde está el curso, el taller de RCP, que ahora Claudia les va a contar de qué se trata. Muy bien. Bueno, todo esto se desarrolla próximamente acá en la ciudad. Sí, bueno, nosotros desde Anzafe tomamos este año para trabajar dos de esos pilares. Uno es el de Escuela para Todos, que es justamente la capacitación que se hace en RCP y primeros auxilios, que está a cargo de los bomberos voluntarios de San Carlos, en este caso. Que, bueno, la finalidad es dotar de conocimiento y habilidades a distintas personas, porque es abierto a todo público, para que puedan, bueno, prevenir o salvar vidas. Este curso se va a realizar este sábado 16, de 10 a 12 horas, en la subdelegación acá de Anzafe, San Carlos, en Sarmiento 2001. Muy bien. ¿Tiene costo para los participantes? No, no, es totalmente gratuito, porque este, digamos, es un primer eslabón, digamos, para lo que va a continuar, que es el próximo curso, que ese sí es para docentes. ¿Y cómo marchan las inscripciones? Hasta el momento estamos bien, digamos, mucha gente, es más, estábamos viendo hasta último momento dónde lo íbamos a hacer, porque una de las posibilidades era en el cuartel, pero bueno, debido a la cantidad de inscriptos, decidimos cambiar el lugar y hacerlo ahí en Anzafe. Bien, qué bueno que pueda transformarse todo esto en capacitación, nada más y nada menos que de primeros auxilios o de reanimación cardiopulmonar tan necesario que todos deberíamos saber. Sí, por supuesto. Y bueno, y además de este taller del sábado, este mes de marzo, el primero comienza, el primer día de la capacitación. Para mayor información deben mandar un mail a fundacioneducativahureka.com, ahí se les va a informar de los costos, de las formas de pago, de qué se trata, los seis seminarios que van a estar repartidos en el año, en seis seminarios. Bueno, se los recomiendo porque Ana es una capacitadora, la verdad que llega mucho, llega mucho a la gente, disculpen, mucho a la gente, transmite mucha pasión por aprender y bueno, sobre todo crear aulas curiosas donde los chicos puedan aprender de la mejor manera. Bien, claro, vale decir que Ana fue docente pero ya no puede ejercer más. Claro, ella quedó con una discapacidad del 50% de audición debido a esa tragedia, daños físicos, bueno, emocionales, obviamente, y bueno, estudió un montón de cosas que le podemos aprovecharlas para aprender de ella. Bien, dos propuestas entonces a través de esta fundación. Sí, lo que quería aclarar es que justamente cómo se relaciona esto de la capacitación de RCP es por el vínculo que ella creó con los bomberos cuando fue rescatada en el accidente. Entonces, a raíz de eso, ella se siente, digamos, comprometida con la sociedad en querer capacitar para salvar vidas. Realmente un ejemplo de vida y de impactante. ¿Y muchos de los inscriptos son docentes o hay de todo? Sí, quería destacar esto, que el curso, la capacitación es para todos los niveles, ya sea para estudiantes del instituto, de todos los niveles, carreras, para docentes directivos, nivel inicial, primaria, secundaria, terciaria, adultos. Así que es muy interesante, lo recomiendo desde mi experiencia que tuve con ella. La última, ¿dónde debe la gente inscribirse? Bueno, ahí en el correo que dijo Sandra, que es del de la fundación, porque la inscripción se hace a través de la fundación, pero bueno, igualmente pueden venir al gremio para asesorarse o llamar al 421520, que es el teléfono. Bueno, yo quería explicar un poquito más con respecto al seminario, que van a ser seis encuentros, que se va a desarrollar de marzo a noviembre, que en marzo hay dos encuentros en el mismo mes, pero los demás se van a hacer bimestrales, que ese sí tiene un costo de 500 pesos por encuentro, pero por supuesto para los afiliados va a haber un descuento de 100 pesos por encuentro. Pero bueno, como te dije antes, estaría bueno que el que está interesado se acerque y se saque las dudas para poder inscribirse. ¿Este seminario sí apunta exclusivamente al docente? Es para docentes, sí. Y también, sí, está en trámite la resolución ministerial, porque estamos respaldados por, está declarado de interés por la Cámara de Senadores, así que posiblemente salga la resolución, que eso también es muy importante, porque le daría un puntaje a los docentes para su futuro. Muy bien. Muchas gracias, ambas. Muy amable, Sandra. Por favor, muy amable. Muchas gracias. Espero que se inscriban un montón, porque es muy recomendable.